Se que estás mirando de otro lado, haciendo las cagadas que nos gustaba ser Hace hincapié en mi memoria el recuerdo de un amigo Que una noche se marchó, pues eso ordenó el destino Un amigo como tanto que nos regala la vida De esos que pueden no estar, pero que nunca se olvidan De esos que dejan espacios en la vida de la gente De esos que se hacen hermanos, aún de padres diferentes Y hoy que tengo muchas ganas de encontrarme yo a ese amigo Es que le escribo estas líneas para ver si lo revivo Hoy quiero que me acompañe en las tardes futboleras Compartir antes y después, en la tuerca o donde sea Irnos cantando al vestuario, desentonando a capela Y pegarle el grito a algunos, chicos, flojita las venda Te tomaste el buque solo y nunca nos dimos cuenta Que no era joda lo tuyo, te despedía sin vuelta Recordaremos por siempre tu alegría permanente Tu risotada a los gritos y tu don de buena gente Soñando con lo vivido nos llenamos de recuerdos De partidos y comidas Y de momentos setanos De goles y las corridas y los trancasos calientes Y tu romance al peral, que te mantiene presente Hoy no eches mano, Mameli, retumba desde el vestuario Y no quiero montonera cuando la emboque en el arco Cierro los ojos y te veo en ese largo camino Que desde el medio hasta el área disfrutaste transitar El penal fuerte y al medio y una larga carrera Que daba inicio al festejo de aquella hermosa final Tricampeonato del Este y una alegría más Que con gol tuyo la barra tenía que celebrar Te fuiste solo Y algunos que quedamos por acá Te haríamos mil preguntas Pero nada importa ya Seguimos nuestro camino Si vos nos acompañás Tu bandera está presente Nos tenés que controlar Despierto de un lindo sueño Y veo que te perdimos Que no estás entre nosotros Ya no estás entre los vivos Quedarán eternamente recuerdos maravillosos Las canciones mal cantadas Tus bailes bastante toscos El medio vaso de whisky Y el humo de los malboros Las vendas flojas, amigo Que esta tarde no jugás Pero en la sede nos vemos Y vamos a festejar Porque dejaste la marca En quienes te conocimos Y aprendimos a quererte Y a sentirnos tus amigos Porque locos como el raviol No se ven todos los días Por eso es que entre nosotros Nunca habrá una despedida Nunca habrá una despedida